El estado de corte de los incendios forestales al día de ayer, el día de ayer se presentaron seis incendios forestales, de los cuales cinco quedaron liquidados, quedó liquidado más al ITP, perdón, cinco en Tepatlasco, dos en Tepatlasco, uno en Amosol, y está activo y se integran hoy las brigadas de combate.